Hola que tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. El sector El Progreso, en Dajabón, se encuentra de luto en este momento, pues reportaron la trágica noticia de que una joven estudiante de psicología de la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa, Anabelis Guzmán, perdió los signos vitales debido a síntomas sospechosos de dengue. Esta comenzó con las fiebres el pasado sábado y ya en el día de ayer la estaban enterrando. Esta noticia no solo ha causado gran impacto y tristeza en sus familiares y la comunidad en cuestión, sino también una alerta por el hecho de que esta enfermedad esté teniendo incidencia en el sector. Fue en esta misma área que denunciaron la presencia de una cañada contaminada y la proliferación de mosquitos en la zona. Exigen a las autoridades a que presten más atención a esta problemática actual, ya que la acumulación de aguas residuales y la presencia de malezas en la cañada crean un ambiente propicio para la reproducción del mosquito transmisor del dengue. Mientras que por otro lado, no se entristece notificar fallecimientos jóvenes, quienes podrían haber tenido un gran futuro y vida. En este caso se trata de Yandiel de Jesús Reynoso, de 16 años de edad, quien falleció en un inesperado accidente automovilístico, ayer miércoles. Sobre el ahora fallecido se sabe que habitaba en el sector Pajarito de Villa Altagracia. Además, era estudiante del Liceo Patria Maceo. Desafortunadamente, el incidente ocurrió luego de culminar sus horas académicas y dirigirse a su vivienda, con otra persona en una pasola. Por otra parte, un grupo de personas que presenciaron la tragedia, indicaron que el conductor de la pasola iba realizando maniobras, lo que desencadenó el hecho que acabó con la vida de este joven estudiante de manera abrupta. Se desconoce el estado actual del individuo que manejaba la pasola. Desde nuestra sala de redacción enviamos nuestras más sinceras condolencias a cada miembro que conforma la familia de Reynoso. En una impactante tragedia que ha conmocionado a la comunidad de Baní, provincia Peravia, el reconocido comerciante vanilejo Frank Félix Soto Castillo, de 52 años de edad, ha perdido la vida en circunstancias desgarradoras. El fatídico incidente tuvo lugar en el interior de una habitación del Hotel La Cita, ubicado en el sector Santa Rosa. Este oscuro capítulo se desarrolló mientras las autoridades llevaban a cabo un operativo en busca de presuntos delincuentes en la zona, tocando a la puerta de la habitación en la que se encontraba hospedado. Frank Félix Soto Castillo, conocido comerciante de la región, se encontraba en un momento personal difícil tras su reciente divorcio, que puso fin a una relación de más de 30 años. El quiebre de su matrimonio lo dejó sintiéndose abandonado y solo, sentimientos que se vieron exacerbados cuando la policía tocó a su puerta durante el operativo. Se especula que Frank temía ser arrestado debido a una presunta orden de alejamiento impuesta por su expareja, llevándolo a tomar la trágica decisión de quitarse la vida con un disparo en la cabeza. A pesar de los esfuerzos de una unidad del 9-1, uno que llegó al lugar y logró asistir a Frank con signos vitales, lamentablemente falleció en el área de reanimación, supervisada por el director doctor, José Lara. El impacto de esta pérdida deja un profundo dolor en ambas familias y en sus hijos, recordando a Frank como un hombre ejemplar cuya situación personal lo llevó a una trágica encrucijada. El médico legista doctor, Walter López, junto al magistrado Rafael Melo y agentes del Departamento de Investigación y Delitos Criminales de Crim, llevaron a cabo el levantamiento de evidencias en el lugar del incidente. Dado que se trata de un suicidio con un arma de fuego, el cadáver será enviado al Instituto Regional de Ciencias Forenses y NACID de la provincia de Aswa para los procedimientos legales correspondientes. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.